Después de la tormenta del amor Me miras lentamente con temor Tus manos me reflejan el miedo Me acaricias lentamente Y suspiras al decir Después de ti No hay nadie Me siento a morir Nadie ocupará ese lugar Nadie me hará sentir, me hará vibrar Como tus manos, como tu cuerpo Nadie me hizo vivir la libertad Como tu aliento, como tu boca Después de la tormenta del amor Me miras lentamente con temor Tus manos me reflejan el miedo Me acaricias tiernamente Y suspiras al decir Después de ti No hay nadie Nadie me siento a morir Nadie ocupará ese lugar Nadie me hará sentir, me hará vibrar Como tus manos, como tu cuerpo Nadie me hizo vivir la libertad Como tu aliento, como tu boca Nadie me hizo vivir la libertad Nadie me hizo vivir la libertad Como tu aliento, como tu cuerpo Nadie me hizo vivir la libertad Me hará sentir, me hará vibrar Nadie me hizo vivir la libertad Me hará sentir la libertad Como tu aliento, como tu boca ¡Ah!